Pocas ciudades de México cuentan con un teleférico. Orizaba, Veracruz es una de ellas. Yo soy Jen Saavedra y esto es Senderos. ¡Bienvenidos! Estamos en el Polifórum Mieri Pesado, un lugar muy interesante porque antes de ser un espacio cultural fue un asilo. Posteriormente lo transformaron en este hermoso espacio lleno de arte. ¡Vamos a conocerlo juntos! Orizaba es una ciudad famosa de Veracruz ubicada en el centro del estado, en la zona de las altas montañas y forma parte del corredor industrial. En Nahuatl su nombre es Aulizapan, que significa lugar de las aguas alegres. En el Polifórum se encuentra el Museo Francisco Gavilando Soler Cricri, porque él era de aquí, de Orizaba. También el Museo de Orizaba ayer y hoy, el Museo del Traje, la Sala de las Casitas y ocho restaurantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Homero! ¡Está padrísimo! Esta escultura fue en honor a Humberto Vélez, quien fue la voz de Homero Simps. Los museos tienen acceso de 10 de la mañana a 7 de la noche y los jardines de 7 de la mañana a 10 de la noche. Y por cierto, ¿ustedes han escuchado del Palacio de Hierro? No, 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 no es ese palacio que ustedes creen, es uno muy especial. Vamos a ver de qué se trata. El Palacio de Hierro, como su nombre lo dice, está hecho a base de acero, metal puro y algunas partes de madera en su interior. ¡Acompáñenme a conocerlo! El Palacio de Hierro, además, es el máximo exponente del Art Nouveau en México y es único en el mundo. Me encuentro con Juan Manuel Arreguín, jefe de guías de aquí del Palacio de Hierro. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien todo, muchas gracias Juan Manuel. Quiero que no saques de dudas. Hay muchas teorías acerca del origen del Palacio de Hierro de aquí de Orizaba, que si lo trajo Porfirio Díaz, que si lo trajeron los franceses, que si lo hizo el diseñador de la Torre Eiffel. Quiero que nos saques de dudas y nos cuentes exactamente de dónde es su origen. Claro que sí, como bien lo mencionas, hay muchas teorías de esta edificación. Muchos pensaron que de este edificio hay varios, que la otra mitad se encuentra en las islas de Quito, en Perú, que lo utilizan como un mercado. Pero la historia real es que Julio M. Vélez, cuando él era el alcalde de Orizaba en 1891, le propone al gobierno del estado hacer un tercer palacio municipal, el cual satisfaciera las necesidades de los orizabeños, ya que casa con su historial se encontraba en muy malas condiciones. La prueba el gobernador Teodoro A. Dehesa y Julio M. Vélez pone de propuesta esta edificación, que ya se encontraba en exhibición y a la venta en Bruselas, Bélgica, con un costo de 72 mil pesos plata. Con el cual Orizaba no contaba con todo ese dinero, únicamente contaba con 2 mil, gobierno del estado los apoya con 10 mil y Julio M. Vélez busca a don Manuel Carrió Tablas, un adinerado de Orizaba, el cual hace el préstamo de los 60 mil pesos restantes, pero da un plazo de 20 años para que se le pagara todo su dinero con sus intereses. Lo traen todo completamente desarmado, del puerto de Amberes, Bélgica, hacia Veracruz, en tres buques cargueros, los cuales fueron el París, el Bala y el Jabre, de Veracruz hacia Orizaba en tren y de la sextación del tren de Orizaba hasta la truidad de nuestra catedral, sobre el hombro de Muelas Cargueras. Tiene un peso aproximado de 600 toneladas. Su ensamblación empieza en 1892 por dos ingenieros mexicanos, Arturo B. Coca hace la cimentación del edificio y Ricardo Segura se encarga de ensamblar y atornillar todo el edificio, inaugurándolo un 16 de septiembre de 1894, el cual funge como Palacio de Orizaba hasta el 15 de mayo de 1991. Durante 97 años fue el Palacio de Orizaba. Exactamente, es lo que bien mencionaba, que había tantas historias que la gente se llega a confundir. De hecho, yo llegué y te dije, oye, lo hizo el diseñador de la Torre Eiffel. Me dijiste, no, 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 hay muchas historias, vamos a aclararle a la gente lo que realmente sucedió en este palacio. Entonces, qué interesante, agradezco mucho que nos aclares todas estas dudas, que la gente sepa exactamente la historia del Palacio de Hierro de Orizaba. Te agradezco muchísimo, Juan Manuel. No, cuando gusten, aquí los recibimos en Palacio de Hierro de Orizaba, Veracruz. Muchísimas gracias. El Palacio de Hierro, como su nombre lo define, está manufacturado a base de acero, metal puro, con algunas partes de madera. En el Palacio de Hierro puedes encontrar seis diferentes museos. Acompáñame a conocerlos juntos. Lo cierto es que fue construido especialmente para ser la sede del gobierno municipal de Orizaba, a finales del siglo XIX, y se encuentra ubicado en la calle Madero, entre Poniente 2 y La 4. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Museo de la Cerveza. ¿Qué van a pedir? Tengo Chihuahua, Tecate Superior, Sol, Heineken, por supuesto, Carta Blanca, 2X, Tecate Light. Hay gran variedad, ¿qué es lo que más les gusta a ustedes? Claro que sí, con mucho gusto. Estamos en el Museo de la Cerveza y me gustaría que Juan Manuel me platicara de la historia de ella. Bueno, aquí nos encontramos hoy en día en lo que es el Museo de la Cervecería Moctezuma. Nuestra cervecería hoy en día es conocida como Pocteau Moctezuma Heineken, pero esta cervecería tiene inicio en 1894, cuando Guillermo Haas funda la cervecería y el consorcio se llamaba Guillermo Haas y Sia, con capital alemán. En 1896, cuando se pone la primera piedra, ya se le da el nombre de cervecería Moctezuma, ya que Moctezuma se encargaba de distribuir toda la cerveza en toda la parte sur del país y Cuauhtémoc toda la parte norte. En 1980 se funciona y surge el consorcio Cuauhtémoc Moctezuma. Y hasta el 2010, Heineken adquiere un 80% de las acciones del grupo Cuauhtémoc Moctezuma y FEMSA, que es la originaria de esa cervecería, adquiere el 20% de Heineken y surge lo que es Heineken Planta Orizaba. De las 222 marcas que tiene Heineken, aquí en Orizaba tenemos la planta más grande de todo el grupo Heineken. Cervezas que surgen de aquí de Orizaba, la Chivo, que es la que hoy en día conocen como Nochebuena, la Sol, e igualmente lo que es la cerveza superior, son cervezas que surgen aquí en este Valle de Orizaba. Qué interesante saberlo, nosotros vamos a seguir recorriendo y continuamos con Senderes. Gracias Juan Manuel. Juan Manuel, tenemos aquí la materia prima para la realización de la cerveza, agua, malta, lúpulo, maimilo y levadura. ¿Cómo es que se distribuyen ellas en esta bebida? Bueno, aquí tenemos lo que es la materia prima, pero para ser una cerveza del grupo Cuauhtémoc que suma. Para Heineken es una diferente. Aquí tenemos lo que es el agua, el agua la traen de los deshielos del volcán Pico de Orizaba, tiene un 90-95% de agua, por eso es considerada la segunda bebida hidratante a nivel mundial. Ahí tenemos lo que es la malta, la malta son los granos que utilizan para la cerveza, nada más que aquí utilizamos la cebada. La cebada pasa por un proceso de caramelización, de tostado y surge lo que es nuestra malta, esta la traen de Lara Grajales, aquí en Puebla. De ahí tengo lo que es el lúpulo, el lúpulo se da en climas extremadamente fríos, ese lo traen de Alemania, algunas partes de Estados Unidos y de Canadá, ese lúpulo le da la amargura y el sabor a la cerveza. Y de ahí tengo lo que es el maimilo, el maimilo suelta los almidones para que cuando le pongan la levadura, la levadura se coma estos azúcares y fermente el alcohol de manera natural, esa es la materia prima para la elaboración de la cerveza. Correcto. Y la levadura. La levadura aceptable. ¿Cuál es el proceso para la realización de la cerveza? Bueno, el proceso, si vosotros te lo explico de este lado, que es la elaboración de la cerveza. Acompáñenos. Aquí hay varias máquinas atrás de nosotros que efectúan este proceso, ahora sí cuentan, Juan Manuel. Bueno, el proceso de la cerveza, empezamos por lo que son los hilos, los tubos que se llevan al inicio, ahí en esos hilos almacena todo lo que es el grano para la elaboración de la cerveza. Posteriormente tenemos lo que son los trituradores de la malta, posteriormente pasan a cocimientos, en cocimientos se tiene un macerador, un cocedor y un filtro lobster. En el filtro lobster surge lo que es el mozo, el jarabe esencial para la elaboración de la cerveza. Posteriormente tenemos lo que son unas ollas de fermentación. Hay una fermentación, dependiendo del tipo de cerveza, es el tiempo que se tarda en fermentar. Y aunque ya es alcohol, ya todavía no se puede consumir, se pasa por lo que son unas salas Figo, filtración y gobierno, o como muchos los conocen, como los cuartos fríos. Se le da el nombre de Figo, porque anteriormente para utilizar esta maquinaria se tenía que pagar un impuesto al gobierno. Y antes de que ya salga la cerveza a lo que es el departamento de envasado, pasa por un filtro, si llegara a quedar una cascarilla de la malta. ¿Qué es este? Exactamente, una cascarilla de la malta, de lo que es el úpulo, se filtra todo ahí y ya posteriormente pasa por una llenadora de botella, tapada de botella, etiquetadora de botella, y antes de salir al mercado pasa por un pausterizador. Ahí en el pausterizador se calienta la cerveza de 25 a 60 grados con agua y se somete a temperaturas para que cuando salga de ahí, la cerveza salga a una temperatura ambiente. Eso es el proceso de lo que es la elaboración de una cerveza. Correcto. Vamos a seguir conociendo lugares de interés, porque Orizaba tiene mucha historia. El Teatro Ignacio de la Llave data de 1875, y es el orizabeño más importante de la ciudad. De hecho, Veracruz lleva ese nombre por homenaje a él, en donde caben 408 espectadores. Me encuentro en Tortas Pabitos, un lugar típico que tienes que visitar para comer aquí en Orizaba. Doña Pati, muchas gracias. Bienvenida a Senderos. Me han platicado de Tortas Pabitos y me dijeron, si vas a Orizaba, tienes que ir a fuerza. ¿Cuál es la historia detrás de Tortas Pabitos? Pues sí, es una gran historia. Mis pueblos son los fundadores, el señor Roberto y la señora Elvira. Mi esposo y mis dos cuñadas son la segunda generación, y aquí estamos. ¿Desde cuándo está Tortas Pabitos? Sí, de 1938. ¿38? Sí. ¿Y por qué es tan famoso? Pues es que ya tienen una tradición, ellos fueron los pioneros de acá, de Orizaba. Sí, todo tiene un toque muy especial, un sazón especial. Los frijolitos, la pierna ni se diga, porque se echa en horno de leña. De nosotros son los frijoles, las papitas, nosotros no les ponemos de esas de bolsita, nosotros les ponemos hechas aquí, fritas especiales. O sea, caseras totalmente. Sí, sí, sí. Yo creo que ese debe ser uno de los secretos, que lo hacen en casa, lo hacen con amor, y a la gente le gusta eso. Sí, sobre todo a la iglesia. Exactamente, la higiene. Y calidad. Muy bien, pues doña Pati, la agradezco mucho. Ustedes tienen que conocer las Tortas Pabitos. Muchísimas gracias, y continuamos aquí en Orizaba. Orizaba está situado en un valle, y para apreciarlo hay que subir al Cerro del Borrego. Lo haremos a través de Teleférico. ¿Me acompañan? Estoy muy emocionada, ya me voy a subir al Teleférico y voy a compartir esta gran aventura con todos ustedes. Me comentaban que son 120 personas las que suben por hora. Es increíble. Vamos a disfrutarlo juntos. Acompáñenme. Gracias. 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 De todo lo que hay ahí arriba. Hay un fuerte, hay una capilla, hay tres puntos de mirador, hay una tirolesa, un comedor público, un museo, y una torre. Dice aquí una torre. Ahorita lo descubriríamos juntos. Pero bueno, en sí está muy completo. Vamos a ver qué nos depara. Hay una representación arriba de la batalla contra los franceses. Así que acompáñenme en este sendero. El Cerro del Borrego se encuentra a 320 metros de altura desde el suelo. Acompáñenme a descubrir. Ya nos tenemos que ir. Vámonos. Padrísimo. Es una sensación única empezar a ver la ciudad desde las alturas. Ya estamos por llegar al Cerro del Borrego. Ya llegamos por fin. Acompáñenme a disfrutarlo. El ascenso del teleférico dura aproximadamente siete minutos. Y hay distintas áreas de entretenimiento. Así que también, como siempre les recomiendo hidratarse, continuaremos con más. Saludos. Buenas tardes, antes que nada. Mi nombre es José Miguel Campos. Estos compañeros en teatro. El grupo de teatro se hace acá, en lo que es el Cerro del Borrego, precisamente para tratar de dar un poquito de un mensaje sobre el acontecimiento histórico. Y ya llevamos aproximadamente dos años y medio. ¿Cuál es el sentimiento de estar representado a un personaje de México? Pues para mí representa un honor, porque representas algo que sucedió en tu país y que quizá si no hubiera sucedido eso no estaríamos en la situación en la que estamos actualmente, ¿no? Exactamente. Pero yo creo que es un orgullo para muchos de nosotros estar aquí. Le hacemos la cordial invitación a todas las personas que lo estén viendo en casita. Visítenos un día de estos. Estábamos sábados y domingos de 12 a 6 de la tarde en temporada vacacional todos los días. Y cuando gusten, aquí los esperamos. ¡Viva Isabel! Por tan solo 100 pesos me voy a aventar a 1,620 metros de altura en la tirolesa desde el Cerro del Borrego. Acompáñenme a ver qué tal me va. Ya estoy muy emocionada. ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me voy a esposar! ¡Vámonos! 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 ¡Es increíble! ¡Wow! ¡1,520 metros de altura! ¡Woohoo! ¡Muchas gracias! Creo que era más mil. Mi miedo psicológico, ¿qué? Otra cosa, porque no me siente nada. Muy, muy padre. Ahora voy de regreso. ¡Woohoo! ¡Está padrísimo! Nunca había soltado los brazos. ¡Woohoo! ¡Adiós, cerreros! Una gran experiencia. Es la segunda vez que lo hago. Ustedes vieron que también lo hice en Cancún. Y la verdad, cada vez es más emocionante. Ahora fue a una altura muchísimo mayor. Y así que Orizaba tiene muchos lugares por descubrir. No se pierdan de esta aventura en el Cerro del Borrego. Esto fue Orizaba. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos en Córdoba, Veracruz. El Cerro del Borrego se encuentra a 320 metros de altura desde el suelo. Acompáñenme a descubrir. Ya nos tenemos que ir. ¡Vámonos! Es padrísimo. Es una sensación única empezar a ver la ciudad desde las alturas.